Hola, hoy les voy a mostrar las compitas que realizamos en grupo de la web de YesStyle. Esta vez me uní con otras tres chicas para pedir estos productos. Son cuatro cosméticos y los demás son collares. Yo pedí dos productos cosméticos y las otras chicas un producto cosmético cada uno. Así es como viene la cajita. Estos son los productos que os les voy a mostrar. Y aquí está el empaque, es de burbujas para evitar cualquier daño en el empaque de cada producto. Y como yo ya les he dicho en varios videos, yo publico cuando voy a hacer pedido en YesStyle por mi Instagram que es Pau Karat. Más que todo por historias o a veces en el grupo que tenemos ahí. Y bueno, ahí es como me contacté con esas chicas para hacer este pedido. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Esta vez lo traje por el courier Aeropost. Como yo ya les he estado diciendo en nuestros pedidos anteriores, también traje por Aeropost. Entonces vamos a ver cómo es que vienen estos productos. Aquí vamos a abrirlo. Vamos a sacar también todo lo que viene. Y estos son los productos que hemos pedido. Esta es la factura o la lista de compras. Como pueden ver aquí, son todos estos productos. La descripción, aquí está la cantidad. Son en total 7. Y entonces vamos a ordenarlo. Este de aquí es un tónico que pidió otra chica. Y esta mascarilla también pidió otra chica. Entonces vamos a ver, son 4 en total. Estos de aquí son aretes que también los pedí, pero como no son restringidos no pasa nada. El primero es una mascarilla, este de aquí es de la marca Scorio, como dice aquí. Es de baba de caracol. Esto lo pidió una de las chicas. Como pueden ver aquí, mayor información del producto. Que es una mascarilla de esencia de baba de caracol. Que tiene una alta concentración. Vamos a ver, aquí vienen las 10 mascarillas. Como pueden ver en un mismo empaque. Aquí viene la descripción, que es un set. Que vienen 10 piezas dentro. Y aquí es como tienen que venir los sets o los kits. Todos los productos o las unidades dentro de un mismo empaque. Y bueno, esta es la mascarilla que pidió ella. Yo no voy a abrir, como ya les indiqué antes. Los que piden las chicas no los abro, solo abro los que son míos. En este caso, estos de aquí. Aquí viene el Ritz Zero y esta barrita de esfoliante. Entonces vamos a ver lo que sigue. Tal cual es el esfoliante de labios de la marca The Face Shop. Si no mal recuerdo. Esto viene así, en este formato que dice esfoliante. 10 gramos. En la parte de atrás más información. Aquí está la marca The Face Shop. Dice Lipscrap. Que más viene acá. Esta es la etiqueta donde tiene mayor información. Vamos a ver si se enfoca. Ahí se puede ver. Y aquí hay como para abrir este papelito. Y obtener mayor información. Aquí dice ingredientes. A ver si se enfoca y pueden verlo. Sí, aquí dice ingredientes y acá otras precauciones y otros datos. Entonces este es el producto. Aquí dice 12 m. Aquí es súper chiquito. Vamos a compararlo con este lapicero de aquí. Como pueden ver es bien chiquito. Es casi la mitad de esto. En comparación del tóner también es la mitad. Y teniendo en cuenta solo el producto menos la tapa es mucho más chiquito. Y tal cual el producto dice. 10 gramos. Sí, en verdad viene poco. Yo no me había fijado en eso. Pensé que era más grande. Entonces vamos a abrirlo. Esto viene así con este empaque. Entonces ya está listo para usar. Ahora sí se puede ver mejor. Vamos a acercar la cámara y vamos a ver aquí cómo viene adentro. Es como si fuera un gloss o algo así. Los empaques de los gloss. Y aquí es donde sale el producto. Si pueden ver ahí es blanco. Con unas pequeñas partículas. Esfoliantes. Y bueno, espero que funcione bien esto de aquí. Vamos a seguir con otro producto de la lista. Es el bálsamo limpiador de la marca Vanilla Coke. Es este de aquí. En empaque rosado. Medio tornozolado o algo así. Aquí dice Vanilla Coke. Que es un limpiador en bálsamo. Aquí viene mayor información. No sé si vamos a enfocar esto de aquí. Ahora sí se puede ver. Que es un limpiador que va a ayudar a limpiar las impurezas de la piel. Y también algunos maquillajes a prueba de agua. Esto de aquí yo ya lo he usado antes. Cuando compré en YoStyle también. Pero en formato mini. Aquí viene en formato normal que es 100 kililitros. Aquí vienen los pasos también. Cómo usarlo. Con imágenes. Para que sean más fáciles. Porque vienen en coreano. Y en la otra parte de aquí. Viene un código QR también. Aquí está manchado. Aquí viene un código QR. Para ver si es que es original o no el producto. Aquí dice. Escanea este código. Aquí en la parte de abajo. Viene la fecha de vencimiento. 2022. Y que está más o menos bien la fecha. Aquí es el sticker de YoStyle. Y como pueden ver. Aquí también. Aquí. Indica que está sellado. Que no ha sido abierto. Porque viene este sticker de aquí. Entonces vamos a abrirlo. Y como les comentaba. Yo esto había usado cuando compré los minis. Creo que venían cuatro. Minis. Y me contaron. Es por eso que pedí este de aquí. En verdad quería el tamaño jumbo. Pero todavía estoy disponible. Así que tengo este de aquí. Y esto viene con unas palitas. Esto es una palita. Y con una tapa. Supongo. Eso sí. No venía en el tamaño mini. Porque es súper chiquito. Pero en ese no sabía que venía esto de aquí. Así que está bueno. Se parece al otro limpiador que tengo. Que es de Shamish. También viene con su palita. Y esta. Esta bolsita también viene con el logo de Vanilla. Así que esto está súper bien. Es personalizado y todo eso. Entonces vamos a abrir esto de aquí. Como pueden ver. Es el formato original. Vamos a guardar esto de aquí. El color rosado. Es el original como dice acá. Porque hay varias versiones. Como hidratantes. Y otras versiones que no me acuerdo ahora. Y bueno. Vamos a ver esto de aquí. Como es. Aquí dice. Original. Tal cual les dije. Aquí vienen más descripciones. Más información del producto. Aquí vienen coreano que no entiendo. Y en la parte de acá de abajo. También está la fecha de vencimiento. Igual que la de la casa. Aquí en la tapa dice Vanilla Coe también. Pero como está blanco. No se ve muy bien. Vamos a abrirlo. Y aquí también viene con este. Sticker o. Plastiquito. Que indica que está sellado. Entonces está perfecto. Como les dije. Yo tengo otro en uso. Que es de Hamish. Y por eso es que. No lo voy a usar el otro. No aún. Y este de aquí. Es el que les estaba diciendo. Este es de Hamish. Yo había visto un video de Bambu y Panda. Que me encanta mucho este canal. Donde indicaba que este limpiador era mejor. Que este otro de Vanilla Coe. Pero yo lo sentí. Que este de aquí. Me limpio bastante. Así que este de aquí. Es mi favorito. Me gusta mucho más que el otro. Porque lo he probado en los formatos minis. En esos chiquitos que compré. Y este de aquí. No sé. Pero no me convence del todo. Pero vamos a terminarlo. Porque. Creo que voy por la mitad. Vamos a abrir. Esto viene así con su palito también. Y como pueden ver. Si he avanzado. Está por la mitad. Pero. Tengo que terminarlo. Porque no voy a desperdiciar este de aquí. Es bueno. Pero no me guste tanto. Como este otro de Clean Zero. De Vanilla. Y bueno. Este de aquí. Tiene para. Colocar dentro. Lo vamos a dejar por aquí. En un momento. Y el siguiente. Es el tónico. De Sun by Me. Este ya lo he comprado. En. Anterior pedido. Que tiene. AHA. BHA. Y BHA. Y. Y bueno. Este de aquí. Me encanta. Es muy bueno. Es de Sun by Me. Aquí viene más información. El producto. Como les digo. Esto también está en otros videos. Porque he pedido varias veces. Como pueden ver aquí. También viene este sticker. Donde indica. Que pueden escanearlo. No sé si se puede ver ahí. Con Hidden Tab. Una aplicación. Y lo escanean. Y pueden ver. Si es que es original o no. Entonces. Eso es bueno. Para saber que. Que el producto es original. Y. Aquí viene. Más información. Es el empaque. Como les dije. Esto lo pidió otra chica. Así que no puedo abrirlo. Pero. Espero que. Le vaya bien. Porque este tónico. Es. Uno de los que me gusta. Solo que últimamente. Lo sentí un poquito. Más fuerte. Entonces. Lo dejé de usar. Y estaba usando el depurito. Pero. Este. Para otras personas. Creo que le puede ir bien. Los siguientes. Son collares. Son estos tres. Que pedí. Este es el primero. Que me parece. Que no es igual. Al de la imagen. O bueno. No me fijé bien. Como pueden ver. Esta es su cadena. No sé. La veo un poco tosca. Y este de aquí. Es. El dije. De mariposa. Esta. En la imagen. De la página web. Yo lo di. Chiquito. Pero acá. Es inmenso. Así que. No creo que. Lo vaya a utilizar. Porque no me gusta. Tanto así. Pero. Vamos a dejar por aquí. Ya se lo pasé a alguien. El siguiente. Es este otro. Como pueden ver ahí. Está el nombre. Si es que lo quieren buscar. En la app. Y vamos a abrirlo. Este es de. Un dije de. Una luna. Y bueno. Así. Está bonito. Me gustan así. Que no sean. De aquí. De una lunita. Color dorado. La calidad. Está más o menos. No es. Wow. Pero también. Para el precio. Yo creo que está bien. El siguiente. Es este otro. Aquí está el nombre. Este en color plateado. Y. Este viene en una bolsita. Diferente a estas otras. De aquí. Este es con un zip. Vamos a abrirlo. Y este es como un círculo. Y bueno. Vamos a ver cómo es. Este se ve chiquito. Ok. Así es la cadenita. Y este es el dije. Es como si un círculo plano. Color plateado. Y este de aquí. Me gusta. Está bien. Aunque la calidad. Igual que el otro. Está más o menos. Pero como les digo. Para el precio. Como que compensa eso. Así que. Si quieren comprar. Ya. Pueden observar aquí. Tener como referencia. Como son los collares. De YesStyle. Pero esos collares. Son los más baratos. Que hay en YesStyle. Están uno. Dos dólares. Por ahí. Dos. Tres dólares. Pero es de fantasía. Y bueno. Este de aquí. Es todo el pedido que hicimos. Con las chicas. Como les digo. Vino cuatro productos cosméticos. Y bueno. Explicándoles más. Sobre. Como pedimos. En grupo. Yo me uní con cuatro chicas. En Instagram. Por ahí nos comunicamos. Como les digo. Siempre son cuatro productos máximos. De cosméticos. Para. Poder pedir. No puede ser. Uno más. Como les digo. Puede ser set. Como estos de aquí. Que son mascarillas. Tienen un 10. Pero tienen un mismo empaque. Y al sello. También pueden agregar. Otras cosas. Que no sean restringidas. Como collares. Aretes. No sé. Capucheras. Lapiseros. O cualquier otra cosa. Que tenga YesStyle. En su web. Como les digo. YesStyle. Es una web variada. Tiene varias cosas. Como ropa. Que son. Dos médicos. También tiene maquillaje. Y bueno. Eso es. Como hemos pedido con las chicas. Como les digo. Estos sonidos grupales. Que ahora. Los estoy organizando mejor. Porque he creado unas reglas. Para que todo quede claro. Esto. Estos productos. Van a ser entregados. A cada una de las chicas. Pueden venir a recogerlo también. Y bueno. Eso es todo. Lo que pedimos. Chao. Hola. Ahora les voy a mostrar. Como. Buscar un courier. Que transporte tu paquete. De Estados Unidos. A Perú. Es por eso que estoy grabando este video. Y se va a apuntar. Al que estoy. Eh. Próximo a subir. Entonces. Primero. Tenemos que. Saber. De que. Hay algunas páginas. De. Productos coreanos. Que no envían a Perú. En estos. Tenemos. A YesStyle. Yolse. A. Maxcheed. Y entre otras. En verdad. Son. Varias páginas. Que. Quizás ustedes. Estaban acostumbrados. A. A comprar. Y que le envían a Perú. Pero en estos casos. Por la pandemia. No están enviando. Entonces. Para eso. Una de las alternativas. Es que. Usemos un courier. Que transporte tu paquete. De Estados Unidos. A Perú. Porque. Esas páginas. Normalmente. O bueno. Por ahora. Si están enviando. A Estados Unidos. Entonces. Eso es un punto favor. Así que. Primer paso. Es. Buscar un courier. Y eso lo pueden hacer. Aquí. En Google. Pueden poner. En el buscador. Currier. Usa. Perú. Y me salió. Todas estas opciones. Tenemos. Esta de aquí. Usado. Varios. Me preguntan. Pero. No lo he usado. Así que. No puedo decirle. Sobre eso. Este otro. Que dice. Global. 66. By Express. Rapidito. Punto. Pe. Aquí. Más. Perú. Corriere. Y. En razón. Una infinidad. De alternativas. O empresas. Que brindan. Este servicio. De transporte. De sus paquetes. Y también. Pueden ver más. Y. ShopEx. Aeropost. Aquí está. El que he usado. Hace poco. Un montón. Otra forma. Y es. Por la que yo uso. Es buscar. Por facebook. Y aquí está. Aquí lo pueden ver. También. Se pone en el buscador. Bueno. Yo pongo así. Curier. Usa. Perú. Y me salen. Todas estas opciones. Aquí está. El que. Vamos a dar el ejemplo. Ahora. Aquí hay otro. Se ocurrir. Aquí hay más. Trading. Clay. Y. Max. Currier. Inca. Currier. Recerco. Mi. Currier. Te dije. Turbis. Solución. Logística. No sé. Bueno. Son varios. En. Cuales. Ustedes pueden. Pedir información. Como yo les dije. En un anterior vídeo. O también por. Instagram. Por mensaje privado. Yo les digo. Los curriers. Que yo he usado. Y que me han ido bien. Pero los demás. Y no puedo asegurarles nada. Porque hasta el momento. No los he usado. Y. Bueno. Ahora les voy a dar. Un ejemplo. Con este de acá. Que es el último. Que van a ver. En mis otros vídeos. Porque. Encontrarse de aquí. Me salió como una publicidad. En mi Facebook. Es por eso que entré. Pregunté. Porque me llamó. Mucho la. Mucha la atención. La publicidad. Que me salió ahí. Porque indicaban. Que su precio de envío. Es. Menor. Al que yo estaba pagando. Por otros curriers. Y bueno. Esta es la página. Vamos a dar un ejemplo. Como estoy aquí. Aquí dicen su portada. Tenemos la mejor tarifa. Para realizar tus importaciones. Eso me llamó la atención. Entonces. Por eso es que los contacté. Aquí pueden ver. Que tiene su link. A WhatsApp. O por mensajes. Yo los contacté. Por mensajes. Y luego me redirigieron. A WhatsApp. Y por ahí. Es que. Me estaba conversando. Ahora les voy a mostrar. Y bueno. Aquí ya les di me gusta. Esta es toda la información. Como pueden ver. Aquí está su dirección. Que está en Callao. Como ustedes saben. Yo vivo en Callao. Y eso se me facilita bastante. El ir a recoger los paquetes. Aquí está la información. El servicio de envíos rápidos. Desde USA. A Perú. Asesoramiento gratis. Un montón de información. Aquí tienen su página web. Que ahora último. Lo han implementado. Su número de teléfono. En los correos. Aquí dice. Empresa de transporte. Y flete de productos. Servicios. Sitio web. Comercio electrónico. Aquí más información. Y como pueden ver. Aquí están. Todas las publicaciones que tienen. Aquí está su dirección. Ah bueno. Otro tip. Es de que. Les pidan. Su. Su número de Rook. Para que ustedes. Tengan la certeza. De que es una empresa. Constituida. Formalmente. Aquí en Perú. Porque no vaya a ser. Que sea. Que no sea. Un correo. Entonces. Tengan cuidado en eso. Como les digo. Yo. Les comento. Mi experiencia. Por Instagram. Por mensaje directo. Si es que quieren saber. Los correos. Que yo he usado. Y que me han ido bien. Bueno. Ahora les voy a mostrar. Entonces. Vamos a ver. Aquí. Toda la conclusión. Que tuve. Bueno. Una parte. No puedo mostrarlo. Todo. Y. Ellos me indican. No. Hola. Somos. La empresa. La tarifa. Están. Tanto. Ese porcentaje. Aquí nos da un ejemplo. Y aquí es. Donde yo pongo. No. Que muchas gracias. Por la información. Y luego. Yo ya estaba. Como pensando. Hacer un pedido. Entonces. Aquí yo pongo. No. Buenas noches. Quisiera usar su servicio. Que documentos requieren. Para la importación de cosméticos. Para uso personal. Eh. Y aquí me brindan. Mayor información. Me dan. Fotografías. De ejemplos. De lo que ellos. Importan. Entonces. Yo le digo. Ok. Muchas gracias. Y cuál es su dirección. En Estados Unidos. Ellos también. Me dan la dirección. Bueno. En mi caso. Yo no pregunto. Tanto. Porque ya tengo. Un poquito de conocimiento. En estos temas. Pero ustedes. Si es que. Tienen alguna duda. Pregunten aquí. Y ellos amablemente. O cualquier otro courier. En verdad. Todos los couriers. Que yo he usado. Me han brindado la información. Como les dije. El primer courier. Que yo usé. Yo no sabía casi nada. Entonces. Ellos me guiaron. Paso a paso. Eso está muy bien. Pregunten a los couriers. Que ustedes. Quieren contratar. Toda la información posible. Todas sus dudas. Que tengan. Todos los documentos. Que necesitan. La tarifa. En cuánto tiempo. Podría llegar. Aproximado. Dónde son. Sus almacenes. Aquí en Perú. O sus oficinas. Si pueden ir a recogerlos. Si tienen servicios de delivery. Si envían a provincias. Si llegan. A tal lugar. Si quieren alguna. Documentación adicional. Como es el pago. Es en soles. En dólares. Qué tipos de cuentas tienen. Si aceptan transferencias. Algunos quizás aceptan ya. Peplín. Pregunten. Todo. Todas las dudas. Que ustedes tengan. Antes de contratar. Para evitar cualquier inconveniente. O cualquier cosa. Que a ustedes. Les sorprenda. Pero como les digo. Toda la responsabilidad. Es de uno mismo. Tiene que preguntar. Antes de contratar. Entonces bueno. Yo aquí. Y aquí. Bueno. Yo también le digo. Que gracias. Siempre sean amables. Chicas. Y yo le pongo. En estos días. Compraré. Y colocaré. Su dirección. No. Y luego. Gracias. Y ya. Cuando mi paquete. Estaba en camino. A su dirección. Le pongo. Buenos días. Ya compré. El pedido está en camino. Y entonces. Aquí me responden. Y yo. Luego les pongo. Le envío los documentos. Por aquí. O algún correo. Y ellos. Me brindan. Aquí. Un archivo Excel. Para completar. Y me dan. Mayor información. También. Los correos. Y. Algunas especificaciones. Como pueden ver. Aquí. Y yo le pongo. Está bien. Y cuál es. El correo. Me brindan. Esa información. Entonces yo le pongo. Ok. Estará llegando. En menos de una semana. El paquete. A sus. Almacenes. O sus oficinas. En Estados Unidos. Porque en verdad. Si. Ya se está. Envía súper rápido. En menos de una semana. Llega. Yo les doy. Aquí. El número de seguimiento. Es tal. Para que ellos. También tengan. Conocimiento. De ello. Y bueno. Chicas. Eso es todo. Luego de eso. Lo que. Seguía. Es enviarle. El correo. Y. Aquí está. Yo envié. El correo. Orden del embarque. Así. Tal cual. Ellos lo solicitaron. Como tienen que hacer. Como les digo. Este es el correo. O les estoy dando. El ejemplo. Con este correo. Cada correo. Tiene un procedimiento. Distinto. No todos. Van a ser igual. Algunos. Tendrán. Sus formalidades. Personalizadas. Que no sean. Por correo. Que sean. Por su página web. Es diferente. Todo. Yo les estoy dando. Un ejemplo. El ejemplo. De este correo. Es así. Me dijeron. Que envíe. Orden de embarque. Más. El nombre completo. Del consignatario. O sea. De la persona. Que va a comprar. Y. Aquí está. Una información. Le envié. A los dos correos. Que ellos. Me dijeron. Y yo le pongo. Buenas tardes. Remito. La documentación. Solicitada. Y adjunto. Los tres archivos. Primero. La factura. De yes style. En pdf. Como nos dijeron. En pdf. Aquí está. La factura. Aquí está. El orden. De embarque. Que es. El archivo. Excel. Que nos enviaron. Por. Whatsapp. Entonces. Aquí. Lo completo. Toda la información. Correcta. Y. Foto de DNI. Escaneado. O fotografía. Pero ambas caras. Entonces. Aquí está. El DNI. De la persona. El consignatorio. Y eso es lo que yo envié. Al correo. Y ahí. El siguiente correo. Que me llega. Es este de aquí. Ellos tienen su precio. En dólares. O su tarifa. En dólares. Perdón. Y el correo. Les indiqué. Por. Whatsapp. Y que quería. Pagarlo en soles. Entonces. Ellos me enviaron. Este correo. Donde indican. Liquidación de servicios. Soles. Más. El nombre del consignatario. Y aquí está. El correo. Y aquí está. La tablita. Tal cual. El precio total. Aquí. Y acá. Mayor información. Servicio de importación. Miami Perú. El titular. De. De la cuenta. De ellos. Medios de pago. Cuentas en soles. Y acá. Nos da. Una lista. De. Los medios. En. Por los cuales. Podemos. Pagar. Tienen. De diferentes bancos. Entonces. Cada. Correo. Con los. Digo. Es diferente. Esto. Lo que ocurrió. Con ellos. Entonces. Entonces. Yo responde. Este correo. Indicándole. Buenas tardes. Remito constancia. El pago. De la liquidación. Del servicio. Y aquí. Le adjunto. La captura. El voucher. Más que todo. De la transferencia. Que hice. Y le envió. Tal cual. A esos correos. Entonces. Ahora. Les voy a mostrar. Otro. Ok. Este. Es el correo. Que tengo. Que enviar. Para si es que vaya. A recoger. El paquete. Otra persona. Y ellos. Me indicaron. De que tengo. Que enviar. El número. De la guía. Este. Fue enviado. Fue enviado. Esos dos correos. Que ellos. Siempre me dicen. Pone. No. Yo. El nombre. Del consignatario. Con DNI. Número. Tal. Este. Indico. Que en mi representación. Recogerán. La guía. Tal. La siguiente persona. El nombre. DNI. De la persona. Entonces. Cuando. Esta persona. Que ustedes. Indican. Que va a ir a recoger. Cuando se acerque. A las oficinas. Les permitirán. Obtener. O recibir. El paquete. Cuando. Vayan. Allá. No ingresar. En la sala. Esperen un rato. Hasta que identifiquen. El nombre de guía. Me pidieron el nombre. Del. Cocinatario. Se las di. Y bueno. Ahí me entregaron. Me hicieron firmar. Una hoja. Donde. Coloco mis datos. Y el dato del. Cocinatario. Mi DNI. El DNI de la otra persona. También. Todo eso. Firmo. Y me entregan el paquete. Ahí finalizaría todo. Como les dije. Esto es previo pago. Ya les he indicado. Ejemplo. De cómo. Un courier. Tiene su procedimiento. Como les digo. Esto es diferente. Les vuelvo a recargar. Porque es importante. No. Todos van a ser así. Cada uno es diferente. Cada courier. Tiene. También una. Forma de trabajar. Distinta. Un medio de pago. Distintos. Unos tiempos distintos. En verdad. Todo diferente. Para descubrir. Cuál les usa más. Pues tienen que probar. Pueden elegir cualquiera de acá. Yo les he dado varias opciones. Aquí. En google. Pueden encontrar. O en facebook. También en instagram. Pero como les digo. Tengan cuidado. Siempre. Verificando. Que sea una empresa. Formalmente constituida. Y. Que tenga buenas recomendaciones. También. Y todo eso. Bueno. Eso sería todo. Ya les cumplí con este video. Porque si varias me estaban pidiendo. Y. Gracias. Chao. sende de ch고 populations. Vasco para ver. Video. Desp 어우�ашir el. Si le gustó. Ya le gusta. Soloож다. Ácate de chagullón. internet. País.